Hola a todos, aquí vengo con un nuevo video, el anterior que ya había hecho hace mucho tiempo de cómo cambiarle el idioma al Roku, les gustó y a muchos les ayudó, entonces aquí me pidieron un nuevo video de cómo recetear el sistema Roku y aquí yo les voy a enseñar cómo, no más no se les olvide suscribirse, darle like y compartir para más videos como este y comencemos. Entonces nos vamos a home, le das con la flechita hasta abajo hasta llegar donde dice settings, lo seleccionas y le haces clic a la derecha y con la misma flechita le vas dando hasta abajo hasta que llegas donde va a decir system, que es el sistema, lo seleccionas con el ok y le das a la derecha y le vuelves a dar hasta abajo con la flechita hasta llegar donde dice advanced system settings, que es el sistema avanzado y le haces a la derecha y seleccionas factory reset que viene siendo, lo vas a resetear, le das a la derecha entonces vas a seleccionar el de abajo, le das abajo, que quiere decir que vas a resetear todo, vas a empezar de cero entonces de ahí le das a la derecha y si tienes una contraseña entonces lo pones y ya cuando pusiste tu contraseña le vas a oprimir donde dice ok y ya va a empezar el proceso de resetear, yo no lo voy a resetear porque a mí mi sistema y mi rojo y todo está bien entonces esa es una forma de resetearlo y aquí en caso de que tengan un problema con su internet de que les esté fallando o por cualquier razón entonces nomás te regresas y vuelves a seleccionar el factory reset pero en este caso vas a hacer el de abajito, el network connection que es el para conectarte al internet y ya nomás lo presionas en reset connection, para resetear la conexión y ya nomás te vas a home y seleccionas tu internet pones tu contraseña y conectar y ya va a funcionar bien, no olvides suscribirte, bye